Somos los tristes refugiados, a este campo llegamos después de tanto andar. Hemos cruzado la frontera a pie por carretera con todo nuestro hogar. Necesitamos conocer nuestro pasado y además necesitamos hacer justicia histórica y homenaje. Hay muchísima, muchísima gente que huyó. Es lo que hemos podido salvar tras de largo luchar contra el fascio invasor. La retirada es el exilio que hubo entre el 28 de enero y el 13 de febrero tras la caída de Barcelona. Estamos hablando del año 39, la guerra todavía no ha terminado, pero ya se sabe cuál va a ser el fin de la guerra. Este éxodo es el cuarto éxodo. El primer éxodo sería cuando cae San Sebastián Irún. El segundo es cuando cae el norte de la península. De éxodos a Francia. El tercero es cuando cae el Alto Aragón. El quinto sería cuando cae Levante. Pero ya no van a Francia, ya no hay camino para ir a Francia. El gobierno francés infravaloró totalmente la situación. Se sabía que iba a haber un éxodo. Y entonces la respuesta fue totalmente improvisada y muy dura. Pensar que el Rosellón, la comarca del Rosellón, vivían en torno a 400.000 personas y llegaron casi 500.000 españoles. Y las playas más oscuras, por lo poco que te apuras, te pueden asesinar. Hay campos por toda Francia. La primera de todas, el Sacre Leste, a 35 kilómetros de la frontera. Llegaban caminando y llegaban hasta allí caminando. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados. Ale, 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 ale. Dicen que la patria es... Españoles. Españoles del éxodo y del llanto. Levantad la cabeza y no me miréis con ceño. Porque yo no soy el que canta la destrucción, sino la esperanza. La mitad de los campos estás viendo España al fondo, estás viendo los Pirineos. Y te levantas y tú no sabes qué vas a hacer, no sabes qué va a pasar mañana. Sabes que los alemanes están llegando. No sabes un día y otro día y otro día. A partir del 42 solamente queda Ribesaltes. Ribesaltes fue construido como un campo militar en el 35. Después, en el 39, los españoles les hacen construir la parte civil. Es el único campo del que todavía quedan estructuras en pie. Y ahora han hecho un memorial. Desde el año 15 hay un memorial que se puede visitar. Sí que podemos hacer algo por los olvidados. Los olvidados que siguen olvidados y que se sigue sin hablar de ellos. Entonces, desde el Trotajueves hemos buscado hacer una serie de acciones que queremos compartir con vosotros. La primera es hablar de ellos y ponerles nombres y saber de ellos. Es una tristeza que no queramos ver nuestra propia historia. La segunda acción. Cuando empezamos a ver la retirada, lo buscamos en Wikipedia, la enciclopedia universal. Y no estaba. Estaba en la Wikipedia en catalán. Un texto cortito. Estaba en la Wikipedia en francés. Un texto larguísimo. Estaba en alemán, pero no estaba en español. Son 500.000 personas. Y entonces decidimos que una acción es, vamos a meterla en Wikipedia. Entonces, me gustaría dar unas gracias enormes, enormes a Elena. Ella es nuestra experta en Wikipedia. Y dijo, sí. Bravo. Tiene sentido todo esto. Claro, claro. Lo que no tenía sentido es que esto no se supiera. Y ahora pues creemos que el artículo de Wikipedia en español está bastante mejor que el artículo francés y que el catalán que es muy cortito. Y bueno, y tenemos una tercera acción que os vamos a pedir apoyo a todos vosotros. Sabéis que en París hay un museo que se llama el Museo de la Liberación. Y vosotros habéis oído hablar de la 9. En todo el museo no hablan prácticamente nada de los españoles. En un museo de grande como el Prado, por decir algo. Han pasado 83 años, es un museo de historia, se sabe la realidad y seguimos sin mencionarlos. Entonces, hay que tomar París. Os voy a pedir la acción de escribir en las redes sociales del museo, escribir al museo, escribir todo lo que podáis pidiendo visibilidad. De una gente que se dejó la vida muchísimos por entrar en París y por liberar París y por liberar Francia. Y creo que se merecen al menos un espacio en el museo y una consideración. En estos campos de la tierra mía, y extranjero en los campos de mi tierra, yo tuve patria donde corre el duero, por entre grises peñas y fantasmas de viejos encinares. Allá en Castilla, mística y guerrera. Castilla la gentil, humilde y brava. Castilla del desdén y de la fuerza. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara un gallo rojo, otro gallo cantaría. La retirada de George Bartoli, que es el sobrino del dibujante. George Bartoli, ya veréis, es exiliado, se va a Francia. Se dedicó a viajar por el mundo hasta que acabó en Nueva York, donde más o menos hizo un nombre. No se rinde un gallo rojo, más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento. El libro es como el reconocimiento a su tío. Y ya os digo que por lo que es el texto, es como acercarte a toda esa falta de identidad que tiene el exiliado. Porque bueno, es un libro de 2020, es de hace tres años. Y bueno, y que pilló justo en plena pandemia. Y todo fue porque a la vez, casi al poco, sale la película. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. ¡Ale, pulgí, unifes! ¡No pasa gan! Más falta el hilo Que el recuerdo anuda Al corazón El ancla en su ribera O estas memorias No son alma Tienen en sus abigarradas vestimentas Señal de ser despojos del recuerdo La carga bruta Que el recuerdo lleva Un día tornarán Con luz del fondo ungidos Los cuerpos virginales A la orilla vieja Que no practican cultura Sino folclore Que no son seres humanos Sino recursos humanos Sino números que no tienen cara Sino brazos Que no tienen nombre Sino números Que no figuran en la historia universal Sino en la crónica roja De la prensa local Los nadie Los nadie Los nadie Los nadie Los nadie Que cuesta menos que la bala Que los mata Que los mata Que no los mata